¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest of the Stars. En el vídeo anterior, Notch nos pidió que encendiéramos el faro de la Almenara y a cambio él nos llevaría en su barco hasta Batracia. Si no lo habéis visto, os lo dejaré en la pantalla final. Vamos a ver qué nos espera. ¿Nos han hablado de un dragón? ¡Ah! ¡Ahí está el dragón! ¡Está escondido en lo alto de la torre! Ahora nunca encenderemos la luz. Demos la vuelta y volvamos a casa. ¡Vamos, Termet! ¿Estás loca? No puedes creer que tengas alguna oportunidad contra un dragón. ¡Nam! Están los valientes y luego están los locos. Adivina en qué categoría te encuentras. No prestéis atención a esas estúpidas palabras, vástagos míos. Si creéis que podéis ganar, entonces ganaréis. Sois descendientes del rey de misiones, Gaius. Si lo olvidáis, pereceréis. La mirada de vuestros ojos me dice que estáis preparados para esto, Charmed. ¡Oye! ¡Espera! ¡No me dejes atrás! Chirin intenta ser valiente, pero no le acaba de salir. Esta vez nos vamos a encontrar a un nuevo enemigo, Dimisanguini. También habrá topos malignos, punquitos rincos y dracaninos, además del jefe. Vamos allá. Y esta vez vamos a ir con la loncha de queso. ¡Oh! Tenemos otra música. Primer combate. Terminamos con el topo maligno. Con el dracanino. Y con el punquito rinco, sin sufrir nada de daño. Vamos con el segundo combate. Y este nuevo enemigo, Dimisanguini. Vamos a usar barrido giratorio. Ese ataque ha dado bastante mal rollo. Y vamos con el jefe. Un esqueleto. Aumenta nuestro poder. También aumenta el de Dimisanguini. Terminamos con el dracanino. El esqueleto ha fallado. Cuando ataque. Si es que ataca. No le damos tiempo, menos mal. Nos hubiese hecho mucho daño. Y vamos con el combo. Barrido giratorio. Rompecorazones. Y lluvia de dolor. Terminamos con el jefe de un golpe de gracia. Y en esta ocasión hemos conseguido una hoja de hidrasil. Jamón. Un orbe de capacidad. Y dos hierbas medicinales. Hemos completado las tres tareas. Curar en la batalla. Cuando estés en apuros, usa un objeto para reanimarte de inmediato. Vale, por el momento no lo hemos tenido que utilizar. Vamos con el nivel dos. Nos vamos a llevar pescado asado. Vamos con el primer combate. Vamos con el primer combate. Terminamos con el dracanino. Y con el esqueleto. Y con el esqueleto. Segundo combate. Tenemos que acabar con Dimi Sanguini. Y terminamos con el esqueleto. Vamos con el jefe. Armadura inquieta. Vamos con el esqueleto. Vamos con el esqueleto. Estocada flamígena. Estocada flamígena de armadura inquieta. Ese ataque nos ha hecho daño. Y vamos con los combos. Barrido giratorio. Rompecorazones. Y lluvia de dolor. Terminamos con armadura inquieta. De un golpe de gracia. Y tenemos tres hierbas medicinales. Pescado asado. Un orbe de capacidad. Sombrero de cuero. Y armadura de cuero. Hemos completado las tres tareas. Uf. Por fin llegamos a la cima. El dragón debería estar en algún lugar por aquí cerca. Me da a mí que va a ser el jefe. Nos vamos a tomar un café. Tenemos resistencia a la siesta. Terminamos con el esqueleto. El punquito rinco ha fallado. Terminamos con él. Vamos con el segundo combate. Terminamos con el segundo combate. Terminamos con el segundo combate. De un solo golpe terminamos con el dracanino. Enemigos derrotados. Tenemos un bocado de pan. Y aquí está el dragón. Vamos directamente con los combos. Vamos. Tiene dos barras de vida. Terminamos con la primera. Uf. Aliento flamígero. Ese ataque nos ha hecho bastante daño. y terminamos con el segundo combate. Y terminamos con él. Hemos conseguido mil de oro, cien gemas, mini incendio, un orbe de hechizo, espada de bebé. Y una nueva arma de bronce, escudo de cuero, bocado de pan y una nueva arma, la lanza larga. Esta vez no hemos podido hacer el golpe de gracia final con el jefe. Y otra vez no hemos podido hacer el golpe de gracia final con el jefe. Conseguimos la primera insignia. Insignias de aventura. Estas insignias son la prueba de tus dotes para la aventura. Para conseguirlas, cumple los requisitos de cada una. Completar una historia. Crear un objeto. Gana esas insignias de aventura. Ve a establecer insignias en la pantalla de inicio para establecerlas. Muestra con orgullo tus insignias a todo el mundo. ¡Hay más de 100 insignias disponibles! ¡Sí! ¡El dragón es historia! ¡Lo habéis conseguido! ¡Niam, ñam! Habéis hecho que vuestro abuelo se sienta orgulloso. Sin duda, soy reyes de misiones en potencia. Ahora que pienso en cómo aquella batalla infortunada terminó... Mis tres nietos fueron los únicos sobrevivientes. Parece que el destino del planeta está en sus manos. No hay nadie más capaz. ¡Ejem! ¿Hola? Estás balbuceando incoherencias para tus adentros, ¿sabes? ¡Nietos míos! Tenéis que zarpar de inmediato hacia Batracia. Las fuerzas oscuras deben de ser derrotadas antes de que el mal se consolide. ¡Debemos darnos prisa, pues! Próxima parada, Batracia. Saludos marineros de Aguadulce. Ahora que la luz vuelve a brillar, podemos salir al mar. Mi barco está amarrado en el muelle cercano. Me adelantaré y me prepararé para soltar amarras. Tenemos una nueva ubicación. Y parece que hemos completado... ...alguna tarea del mapa del tesoro. Tenemos dos llaves. Por supuesto, vamos a asignar la insignia que hemos conseguido. Hemos completado la isla Inish. Y también hemos completado... ...dos hazañas. Tenemos 200 gemas. Y bueno chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Si os ha gustado, un buen like se agradece. Suscribiros si no lo estáis. Y activad la campanita para no perderos nada. Y nos vemos... ...muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!